Yo ya lo dije Deja la bondad Revise ahí en la grabación Señor Enrique Yo ya lo dije Deja la bondad Revise ahí en la grabación Señor Enrique Finalizó el partido Barcelona con Montevideo City Vamos a escuchar a don Ronald Casalilla gritar penal penal Así que vamos a ver cómo va A ver Ahí está Solo le hago un paréntesis Solo le hago un paréntesis Acá Póngale mucha atención a Javier Burray Él le va a dar la clasificación a Barcelona ¿Por qué no agarra una bolita de cristal y dice que va a caer la lotería vamos a ver si la compro Compra mañana el cuarto Solo le hago un paréntesis Acá póngale mucha atención a Javier Burray Él le va a dar la clasificación a Barcelona Cree ¿Por qué no agarra una bolita de cristal y dice que va a caer la lotería vamos a ver si la compro Compra mañana el cuarto Vea Burray Tapó los penaltis ¿A quién le tapó? ¿A qué equipo? ¿A qué equipo? ¿A qué equipo de educación? ¿A qué equipo? ¿A qué equipo? ¿A qué equipo? ¿A qué equipo curioso? Del penal, 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 penal Entonces se vio la U de Chile Galínez en la portería ¿Vio cómo tapó el penal? Claro Que se le para en el vertical derecho y parado allí en el vertical ahí así parado y tenía de los 7 metros tenía 6.5 6.5 Al momento que va corriendo el rival comienza a moversele Galínez Galínez Sí Claro ¿Qué tensión? Yo soy malísimo para el penal Yo en los barriales me disculpo a los equipos que han hecho perder títulos en los barriales pero todo el mundo quiere que vaya a cobrar yo me lo como pero de gran Yo lo dije Yo ya lo dije Deja la bondad Revise ahí en la grabación señor Enríquez Mire que me cuestionó el señor García diciendo que Burray Digo Burray va Tapa penales Acá el doctor ¿Cuánto tapar? Yo no dije nada ¿Qué clasificación? Digo Va a tapar penales Bueno ¿Qué le parece? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene para?